¡Buenos cabros de YouTube! ¡Bienvenidos a los changos, macaco, maraco, ya! ¡Qué casualidad, güey! Estamos en el mundo de hielo. Esta serie quedó congelada... ¡DOS AÑOS! Este güey lo único que se esperó era que tuvieran los cocos bien helados para que dijera ¡Oye, coincide con el juego! No, ¿y sabes qué es lo peor? No me gusta este mundo, ¿eh? El mundo de hielo es el peor de todo el juego. Y el más difícil encima. Ah, ya, ya, perfecto. Así que, depende... ¡Partimos de maravilla! No, yo siento honestamente... A ver, el del agua es, este, confuso. Pero yo me acuerdo que hay un nivel donde te pegan un viento horrible y eso sí, para mí es difícil. Este güey... A ver... No sé, yo encuentro que este mundo es muy dif... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Viste! ¡Viste que es difícil esta cagada de mundo! Aunque no se note la práctica, pero les juro que estuve practicando. Y yo me acuerdo, yo me acuerdo perfectamente que hay un nivel en donde pegan un viento horrible y ahí sí... Perdóname, mundos, pero me vas a tener casi todo el tiempo muerto. ¿Sí sabes qué es este nivel? ¿Es este, no? ¡Es este, es este! ¡Es este! ¿En serio es este? Sí, ¿no ves cómo se está poniendo más... más cabrona la ventica? O sea, estoy viendo la nieve y todo, pues, pero yo me acuerdo que hay un nivel completo de esto. ¡Este! ¡Pues mira! Y ya, se nos va a congelar la cola. ¿Para qué te regresas, güey? Acá está el secreto. Sí, con los pinches... ¡Ay, este man! Y acá está el secreto. Ya, si quieres no lo saco. Depende de qué estés hablando. ¡Ya! ¡Qué cochino, hermano! Mira, aquí, mira, aquí está nevando, pero no está... Pero no está soplando. ¡No! A ver, bien una persona dijo que vamos a hacer esto de la manera más correcta posible, ¿ya? Como tiene que ser. ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! Olvídense del 100%, chicos. Este juego ya de por sí es demasiado estresante. Pero... ¡No! ¡Pero no llega! No, sí. Pero tuve que agarrar vuelo, supongo. No, sí, practiqué con el resto de los Donkey Kong, no se nota. Pero te lo juro que no practiqué, tengo todavía el save, güey. ¡El juego dice otra cosa! ¡Pero no! Había otro nivel que también era así de... Como con nieve, pero ese de ahí era con un avestruz. ¿No era ese el que te referías? No me acuerdo. Yo lo único que me acuerdo es que era un nivel que hacía viento. ¡Ya! ¡Tírate al barril! ¡Tírate al barril! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Qué bonita sincronización! ¡Qué bonita sincronización, loco! ¡Dale, man! ¡Dale, man! ¡Dale, man! ¡Dale, man! Este mundo es una cagada. ¡Bien! Bueno, este mundo es una cagada. ¡No, cuidado, que luego se me ralentiza la banana! Bueno, este mundo es una cagada. ¡Oh! ¡What! ¡What! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Well, like por eso! ¡Like por eso! ¡What the fuck! ¡Oh! ¡Buenas tardes! ¡Llegó su paquete! ¡Hijo de su puta madre! ¡Está sincronizado contigo! ¡Qué desgraciado! ¡Ya, man! ¡No! ¡No! ¡No te creo! ¡No te creo! Royzak lo dijo. Después de un epic win, viene un epic fail. ¡Mierda! ¡No te creo! ¡No! ¡Pero cariño! ¡No! 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 ¡Uy! ¡Ok! ¡Oh! ¡Lo sacó! ¡Lo sacó! ¡Lo sacó! ¡Lo sacó! Y me voy. ¡Buena, man! No sacamos el secreto, pero me importa un pepino ahora. Ni siquiera te dan un premio. Ni siquiera te dan un premio por sacar el 100%. ¡Uy! Este nivel me gusta porque me recuerda un chingo a Crystal Cave de 64. ¡La cara del Didi! ¡La cara del Didi! ¡Estoy asustado! ¡Estoy asustado! ¡Estoy muy seguro, güey! Que con la escena del Didi por la cuerda, si le pones lentes, se ve como muy... ¡Fuck the life, güey! ¡Me voy a morir! ¡Mingga tu... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ceviche! ¡Ceviche! ¡No, mundo! No vi el ceviche, perdón. Que tenía dos años sin comer. Bueno, estaba esperando dos años para grabar y para comer ceviche nomás. De hecho, me da risa que el Tony ya no me dice grabemos Gilberto, sino que me dice grabemos ceviche. ¡Quiero comer ceviche! ¡Ah, vaya el mundo, güey! El mundo se sabe manejar con su hamburguesa, ¿eh? ¿Sabes qué? Me encantó que en el episodio anterior la gente decía que le llamaba la atención las hamburguesas de avestruyas. Como de... ¡Qué chido, pero qué mal por las avestruces! No, este nivel lo odio, este nivel lo odio, saquenme de aquí. Este era el laberinto, ¿no? Sí, mira, están los platones. Los platones. Dato curioso, ¿sabías que esos pulpos que están ahí son venenosos? O sea, en la vida real estos pulpos son venenosos. Ah, mira. Ahí está un dato curioso. ¿Lo hiciste por experiencia o porque lo viste en Wikipedia? No, lo vi en un video de Animal Planet. Ah. ¿Y sabía tal cual como lo vemos aquí? Sí, también se ponían a rodar en el agua, así igualdito. ¿Y había monos en el agua también? También, sí. ¡Pucha, loco! Hijo de tu pinche mal, ¿dónde me dejas, güey? ¡No! Mira, por lo menos ya tenemos buena cantidad de bananas. Remojadas, pero buena cantidad. ¡Sálvame, sálvame! Uno, dos. ¡Sálvame de la soledad! ¡Vivo en la banana raya! Ahorita que vemos medusas, les tengo una anécdota, chicos, para que no se aburran en el video. Miren, cuando yo era niño, yo me acuerdo que fui al mar con mi papá y me había encontrado una medusa. Pero yo ya estaba alejado de mi papá, estaba como en... Yo estaba en la orilla y él estaba más atrasito. Y yo encontré una medusa y la agarré. Y nadie me dijo a mí que las medusas eran peligrosas. Había agarrado la medusa, pero por suerte la medusa estaba muerta. Entonces no me hizo nada. Pero cuando me enteré que era tóxica o que era como peligrosa, llegué y la lancé nomás. A mí sí me tocó la otra experiencia, la de la medusa que te toca y te hace daño. Porque me acuerdo que... no me acuerdo si tenía nueve o diez años. El caso es que fuimos un día a la playa y yo no sabía nadar. Mi papá y una tía me estaban enseñando a nadar. Entonces fuimos a una zona más como honda del mar. O sea, más grande, pues. Que no se sintiera el suelo. Y en una de esas, para que más o menos se den una idea de cómo se siente una picadura de medusa. Se sintió como una clavadita de aguja horrible. Porque, o sea, se siente la clavada, pero al mismo tiempo se siente paralizada la zona. Para cuando me sacaron del agua, la pierna la tenía como que amarilla, güey. Me tuvieron que llevar a emergencias, me pusieron no sé qué cosa y estuve inmóvil, creo que dos días, güey. Oh, ¿en serio? Entonces, gente, no es verdad eso de que pueden hacer mermelada de medusa, ¿eh? No se les ocurra hacer eso. Aquí está, güey. Este era el battle que hace el... Oye, por cierto, una curiosidad que probablemente ya se sabían. A ver. Pero yo, o sea, como que sí lo detectaba, pero al mismo tiempo fue como de que... Pues no creo que vaya por ahí, pero pues sí se parece. Que resulta que el diseño de esta como mini valle de casitas del árbol... Ajá. Se inspiraron en una tribu que sale en Star Wars. Hay unos personajes de Star Wars que se llaman los Ewoks. Que son como unos ositos pequeñitos. Y viven en un pueblito exactamente como este. Y parece ser que se inspiraron en esa tribu para hacer estos niveles. Ah, mira. Esos de ahí tienen rayos gamma. Ahí está una curiosidad, chicos. Esos critters antes de convertirse en Hulk se convierten en... Son primero cocodrilos. Y después pasan a convertirse en Hulk. Así es. Sí, no se rían, es en serio. Y van asumiendo que se van a reír. Me acordé, ahorita, justo ahorita me acordé, güey. De los videos viejitos de Dross que era como de... Ay, no, ¿por qué me pasa esto a mí? ¡Cállense! Como si se supiera que se estuvieron burlando. ¡Cállense! No, no... No es chistoso. El Dross, no. El Dross, la época gamer del Dross era muy buena. Yo me acuerdo que un amigo me había invitado a su casa. Y lo primero que me hizo ver fue videos de duendes y huevadas así. Bueno, al día de hoy lo odio por eso. Bueno, yo tenía, no sé, yo tenía sus 12 años y el man tenía su... 14 menos 1. No lo voy a decir porque luego me va a alburear. 14 menos 1. Y después me dice, no, mira, mira, acá hay un canal que es súper bacán. Y me muestra los videos del Dross y pone... ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Qué introducción épica, ¿no? Pero nada, el man me puso el video de Mario Kart 64. ¡Ah, ese es un buen video! Y me dice... ¡Aló! ¡No! ¡No estoy! ¡No choques! ¡No choques! ¡No justo! Ustedes no lo saben, pero para este video tuvimos que repetir algunos niveles porque no se guardó. Gracias, servicio de la nube. Ay, gracias, servicio de la nube. De verdad me salvó la vida porque sin eso no... No, 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 no hubiéramos estado desde las minas de Gilberto de nuevo. Estos son los niños ratas cuando ya pasan de jugar Minecraft a jugar Fortnite. Por eso cambian de color. No, o sea, no es tanto la transición. Lo que pasa es que no se bañan, güey. ¡Claro! Por eso el cambio de color, güey. O sea, no es enfermedad, es simplemente mala costumbre. Es que bañense, cochinos culi. Bañense otra con... Huele a ovo, ya. Güey, media hora en esta caga de mundo. Media hora, menos mal, ya lo pasamos, pero bueno. Ya, mundos, ¿quieres ir a ver la fábrica que cerramos? ¡Ah, cierto! Ahora tenemos que ir a investigar la fábrica abandonada, pues, ¿no? Sí, güey. Vas a ver, ahorita, en el próximo video van a ver por qué cerraron la fábrica, güey. Sí, así que si quieren saber por qué cerraron la fábrica de Gilberto, en el próximo episodio lo sabrán. ¿Cuál fábrica de Gilberto, güey? Era mi fábrica de los barriles de los vinitos. ¡Ah! Tu fábrica de vino vino y se fue. Este güey vive en otro mundo. Pero esta es la fábrica de Cracky, ¿no? ¿Eh? Ya, chicos, olvídalo. Chicos, nos vemos en el próximo episodio. Espero que hayan disfrutado mucho de este video. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao! El mundo no sabe, pero yo sigo grabando. Coman plátano. ¡Chao!